Dios tiene propósitos en nuestras vidas. En la vida hay dos decisiones muy importantes para decidir. La primera es aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro salvador y ser hijos de Dios. Y la segunda decisión es aceptar a la persona correcta que será tu compañero o compañera hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por ver el video.